El duelo más largo de nuestra historia democrática comenzó oficialmente a las 12 de la noche, pero aquí tenía su primera expresión pública a las 10 de la mañana, en este gesto del presidente Adrián Barbón, arriando las banderas ante la sede del gobierno regional. Y en este círculo, a modo de abrazo a las familias de las víctimas de la COVID-19, trazado por los representantes institucionales, el presidente de la Junta General, la delegada del gobierno en Asturias, la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos y el alcalde de Oviedo, y cerrando ese círculo, ese abrazo, los portavoces parlamentarios de los siete grupos políticos. Ahora queda mucho por hacer, mucho que analizar de lo que se hizo, y mucho que cambiar para que Asturias y España salga más fortalecida de la crisis de la que entró, porque está claro que había debilidades importantes.